6 militares muertos dejó un accidente aéreo reportado el domingo en Veracruz, en el oriente de México. El hecho ocurrió cuando la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana se salió de la pista del aeropuerto de El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata, y chocó en un terreno baldío. La avioneta se incendió de inmediato, por lo que sus seis tripulantes, incluidos el piloto y copiloto, murieron en el lugar de los hechos. A la zona cercana a la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, llegaron miembros del ejército y la policía, además de personal de auxilio del aeropuerto, para intentar sin éxito el rescate de los tripulantes. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó lo sucedido y envió por Twitter condolencias a las familias de las víctimas. Entretanto, la inspección y Contraloría General del Ejército y la Fuerza Aérea iniciaron los peritajes para determinar las causas del accidente.